Colorado me han de ver, aleguano y relajado siempre a ser Fumando con mis amigos, escuchando mis correos En la rampa paseando por el pegué En la playa con sátiro pero el robo Oh mi leen que el día en oscuro siempre No es tu poca roja el año Mientras ande marihuana Más gusto de la pasión en el avión Recomendado 100% viejo, compártelo en la vida ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda!